Yo te voy a mandar un whatsapp, es una foto de mi analítico, la gente que hace este trabajo va a entender perfectamente que es lo que tiene que hacer, porque en todo caso puede usar mi analítico, o sea primero y segundo año, yo lo tengo completo, me faltan dos materias de segundo nada más. Quedate tranquila, que mañana ya va tan prolijo y todo como tiene que ser, quedate bien tranquila. Bueno, no, la verdad que me quedé bastante conforme, y pregúntale por eso de las firmas que... Dale, dale. Bueno, gracias. No, por favor, quedate bien tranquila. Dale, un poquito, dale, gracias. Hola. Hola, sí. En la llamada perdida, no sé si es de ahora o es vieja, de este número. Sí, puede ser, no sé, yo era un tema de analítico, una consulta ahora. Ah, hablamos, sí, sí, pues hablamos ya, nosotros no. No, 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 hablamos para igual nada más, cuánto, cómo era. Ah, qué tal, qué, cómo está, ¿su nombre? Gua***. Eh, ¿qué es para vos? Sí, sí, creo igual el precio y en cuanto a cerrado. Eh, secundario estamos hablando, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, el precio es el que está en la página, no sé si lo sacaste en Mercado Libre, vale tres mil pesos, analítico y título, las dos cosas. Ajá. En veinticuatro horas, se los gestiono yo. Tengo bachilleros, tres mil y técnicos, cuatro mil. Sí, 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 pues lo pienso y con eso le llamo, ¿vale? Dale, Lico, dale. Dale, gracias. Ahora, ¿cómo se detectan los certificados que en realidad son truchos y se desprenden de esta banda? ¿Hay información que ellos tengan o que se pudo haber secuestrado para inhabilitar a estas personas que ahora tienen estos certificados truchos? A ver, en primer lugar, las certificaciones o diplomas solamente pueden ser expedidos por instituciones habilitadas por el Estado a tal fin, en el caso de las universidades, solamente universidades reconocidas, creadas por el Estado o autorizadas para funcionar como universidades. ¿Ninguna persona en su sano juicio puede esperar obtener una titulación o una certificación legalmente expedida a través de Mercado Libre? No, no esperaban eso. Evidentemente, Falcón, evidentemente no esperaban eso. No, no, claramente es una manifestación de culpabilidad, de asunción de la responsabilidad de esta gente, tanto de la banda delictiva como de quien aspiraba a una certificación por este medio. Por eso le pregunto de nuevo, ¿se va a dar con ellos? ¿O se sabe ya quiénes se beneficiaron? Seguramente, mire. A ver, acá hay dos situaciones a tener presente. La primera es que esto es una investigación judicial. Nosotros desde el Ministerio usualmente, y esto lo digo lamentablemente es así, damos respuestas a investigaciones judiciales o administrativas vinculadas sobre consultas de validez o veracidad de documentación de determinadas personas. Hay investigaciones en curso que tienen que determinar la responsabilidad, los partícipes y obviamente los, entre comillas, beneficiarios de la actuación de esta banda, y eso es materia judicial. Lo que, por otro lado, me parece importante transmitirle a la audiencia es que, conociendo estas situaciones, lo que hicimos a partir del 2017 fue generar un registro público de graduados universitarios donde la totalidad de los egresados de las universidades argentinas, sea títulos de pregrado, grado, posgrado, están contenidos en esa base de consulta pública y gratuita, que puedes acceder, ya sea desde la página del propio Ministerio, www.argentina.gov.ar, barra educación, y ahí pueden acceder al registro público de graduados. Y, por otro lado, desde la propia certificación del egresado, que cuenta con mecanismos que garantizan la seguridad y la intervención, tanto de la universidad como del Ministerio. Las certificaciones cuentan desde el año pasado con una oblea que tiene incorporado un código QR, para que la audiencia entienda, el código QR es ese código digital que todos los negocios tienen cuando están inscriptos en AFIP, y el escaneo de ese código con el celular, por ejemplo, puede permitir acceder a la base de consultas, o bien ese registro puede ser accedido con los datos de la persona que uno quiere consultar. Por lo tanto, el Estado en cada uno de sus niveles, las empresas, los profesionales, la ciudadanía en general, puede acceder a ese registro y saber quiénes son graduados de nuestras universidades, y a los que se les ha expedido correctamente su diploma y su certificación.